durante muchísimos años y estoy aún ligado al Club Nacional de Fútbol Universitario que por una resolución de directiva que estaba a cargo del querido Dr. Rodolfo Cienra ya por el 84 se nos incluyó como sección universitaria del club más allá que el universitario tiene su personía jurídica propia de alguna manera nos consideramos dentro ¿Y de ahí conocés al propio presidente nacional? ¿Desde el tema de la Liga Universitaria? Así es, allá por el año 85 me vinculé al Nacional Universitario y empezamos una larga trayectoria juntas juntos él como arquero en su momento yo como libero y stopper después como delegados ante la Liga Universitaria de Deportes durante muchísimos años en fin, hay un largo conocimiento Viste que de alguna manera siempre los periodistas decimos estas frases hechas como técnico, hablando de cualquier técnico que tiene años, experiencia, trayectoria muchas veces decimos nosotros es un técnico bicho llevado esto al aspecto dirigencial si yo tengo que pensar en el economista Eduardo H. dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol es un dirigente bicho ¿Cómo te lleva este tiempo de delegación internacional? ¿Cómo me llega? Sí, ¿cómo la vas llevando? ¿Cómo va transcurriendo? ¿Es un poco lo que pensabas previamente? ¿Es más complicado? ¿Es diferente a lo que originariamente pensaba? Porque me imagino que es la primera vez que vos pisás siendo representante nacional como delegado en la Asociación Uruguaya de Fútbol Efectivamente, en esa condición es así Tenía mucha información y mucho dato de cómo es el funcionamiento interno el relacionamiento entre los clubes algunas cosas te diría que reflejan tal cual esa información previa otras cosas quizá la superan pero en definitiva nos llegó a tres meses en esa función y te diría que estamos viendo más menos lo que nos habían trazado antes de ingresar, ¿verdad? Me parece muy bien ¿Y cómo les llevas con la familia el tema? Porque me imagino que esta responsabilidad que vos haces referencia la demanda por ahí que genera una institución de la importancia de nacional como esto puede acontecer también para los dirigentes de Peñarol y el resto de los clubes ¿Cómo se lleva esto de conjugar también la actividad personal, profesional que seguramente tengas la del fútbol con la familia? No es sencillo la verdad es que no es sencillo yo tengo una intensa actividad profesional yo ejerzo mi profesión que es la de abogado ejerzo intensamente mi familia sabe que eso es así y realmente quita horas tanto a la familia como para el trabajo pero de alguna manera hay un pacto de tolerar mutuamente lo que eso genera, ¿verdad? Claro, yo creo que también hay te lo digo porque me comprende la generalidad de la ley salvando la distancia será otro tiempo, otro fútbol otra dirigencia la década de 70 mi papá te cuento fue presidente de Liverpool del 70 al 70 casi 79 y había como una a un acompañar por parte de la familia a una situación que prácticamente todos nos adaptábamos a tal punto que nosotros vivíamos la vuelta a la sede de Liverpool y para poder yo ver a mi papá que venía a laburar la intendencia mi mamá o mi abuela me llevaba a la sede porque después cuando él llegaba llegaba tarde y mi hermano y yo que éramos muy chiquitos ya estábamos durmiendo o sea, había como una adaptación de la familia a lo que era esa carrera dirigencial Tal cual yo tengo tres hijos dos de ellos 23 y 21 años una más pequeña de 14 pero todos demandan y a su vez me ayudan te diría que me ayudan también Está muy bien ¿Por qué hincha nacional? ¿Por qué socio nacional? ¿Eso es desde la cuna? ¿Desde la familia? ¿Desde tus papás? ¿Tus abuelos? ¿De dónde salió el tema? En mi caso te diría que a partir de mi padre básicamente y con el tiempo no solamente a partir de mi padre sino en cuanto a empecé a tener uso de razón y a conocer la historia de la fundación de nacional te diría sin panfletos que terminó de de reafirmar ese amor por el club Está bien Está muy bien Bueno, contamos un poco este de la ciudad donde está nacional contanos un poco de esta realidad que se está viviendo en Venezuela desde el punto de vista político de las carencias que por lo menos en muchos lugares se denota que hay ¿Cómo la viven ustedes que están en un hotel con una delegación? Tengo entendido que con mucha presencia digamos policial militar en las zonas cercanas ¿Cómo se vive todo este tema? ¿Y si esta participación de ustedes hoy en Venezuela termina siendo como una especie de isla de lo que está pasando en la realidad habitual de lo que viven y los venezolanos? Mira, en primer lugar tengo que tratar de de ser muy cauto por dos razones primero porque los estatutos de nuestro club claramente se establece que que todo lo que es político, religioso, etcétera queda por fuera de lo que es la actividad del club eso es un tema que hay que ser especialmente cuidadoso segundo porque la verdad que nos están tratando de maravillas tenemos una seguridad absoluta en particular en en estas ciudades está coincidiendo también con el feriado carnaval al igual que en Uruguay hay mucha gente fuera de la ciudad por lo que nos han dicho es es una localidad que donde en sus alrededores hay hay grandes extensiones de de tierra y ciudad digamos actividades ganaderas y no hay un movimiento que que digas importante pero tampoco en los pocos trayectos que hemos hecho fuera del hotel que ha sido entre el aeropuerto el hotel hoy al estadio para la reunión de seguridad a la que concurrimos te diría que está todo muy tranquilo muy tranquilo bien perfecto a ver Enrique hablamos en lo previo mañana se va a dar la reunión técnica por la previa del partido contanos un poco más o menos de ya lo que prevé Nacional para lo que va a ser la hora del encuentro por ejemplo la indumentaria cómo va a jugar Nacional de blanco con la alternativa de rojo en principio la la Comebol ya designó esos temas ya estableció que jugaríamos con el equipo completamente azul camiseta pantalón y medias los jueces irían con una remera celeste llor y medias negras y varinas con una remera alvinegra el estilo de la de Wanda es negro y blanco esfumado y llor y medias y medias blancas eso en principio pero por supuesto todo se va a definir mañana en en la reunión de coordinación de coordinación técnica del partido ¿qué hora tiene que estar en el estadio? los reglamentos te establecen que tiene como máximo la atelación máxima mínima que hay que tener es de 90 minutos que coincide con la hora de presentación de la lista pero vamos a tratar de estar unos minutos antes de la hora de comienzo ¿el equipo cómo está? ¿cómo lo viste el equipo dentro de esto deportivamente hablando de Nacional que bueno no tuvo un buen arranque en este torneo apertura pero a ver la sensación que se llevó uno desde el aeropuerto que está muy concentrado muy metido por lo menos para poder sacar un resultado positivo y cambiar un poco la pisada de esta realidad deportiva ¿no? así lo veo ayer al llegar se hizo un movimiento un regenerativo en el hotel que estuvo muy intenso y a la vez divertido que es lo que buscan seguramente los entrenadores y preparadores físicos en esos momentos se los veo muy enchufados muy conscientes de la responsabilidad que tienen evidentemente primero que nada representar un club tan importante como es el nuestro y segundo por su propio prestigio personal creemos firmemente en la capacidad y en el compromiso de todos y seguramente con su esfuerzo y concentración vamos a lograr revertir estos medianamente malos resultados del comienzo el equipo volvió a trabajar ahora en horas de la tarde de vuelta a puerta cerrada ¿verdad? exacto sobre las 19 horas se va a trabajar en una cancha de piso sintético porque las que abrían para disponer con luz no eran de buenos pisos entonces optó por esa solución una hora de diferencia tenemos con doctor Vará exacto aquí es una hora menos que en Uruguay claro acá son las 17.46 allá las 16.46 nacional entrena las 19 de ahí de Varina mismo de Venezuela correcto de Venezuela exactamente doctor te agradecemos mucho este contacto queríamos charlar contigo gente de la delegación que nos interesa para que nos pongan un poco en el minuto a minuto de lo que está aconteciendo porque además es la primera vez que tenemos la ocasión de dialogar vos como delegado nacional y hoy representante en la delegación del equipo tricolor y nosotros obviamente como periodistas así que este ha sido un gusto para mí Enrique un abrazo muy grande saludos a la distancia igualmente suerte para mañana y bueno y veremos lo que pasa esperemos haberles sido útiles y no va a faltar otra oportunidad que seguramente charlemos más en profundidad abrazo grande a la distancia gracias la dirección la dirección de la Michigan vamos a estar par here K ya next pues dis bueno esto es Gracias. Gracias.